8 de la mañana en punto y dígame si no, día a día peatones deben soportar los malos olores que se registran en distintas calles y avenidas. Esto debido a que algunos prefieren realizar sus necesidades fisiológicas cerca de los árboles o incluso en las paredes. Varios vecinos han denunciado que en la zona 8 no se respetan las calles y consideran que es necesario aplicar sanciones para eliminar este tipo de actos. Nos encontramos sobre la 41 calle y octava avenida de la zona 8 capitalina. A pesar que en este lugar hay baños públicos y también mejitorios, varios caballeros prefieren la sombra de un árbol para realizar sus necesidades fisiológicas. A mis espaldas se encuentra un mejitorio en este sector, sin embargo varios caballeros no lo utilizan y prefieren acercarse a un árbol para realizar sus necesidades. Autoridades municipales explican que este tipo de vigilancia corresponde a la Policía Nacional Civil para la aplicación de sanciones. Lamentablemente nosotros como Municipalidad de Guatemala no podemos accionar ni sancionar a aquellas personas que de forma peatonal hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública. ¿Pero qué opinan peatones sobre esta situación que continúa registrándose no solamente en la capital sino también en provincia? Viene arraigada desde muchos años, ¿verdad? Y a través de que nos eduquemos nuevamente podemos lograr el objetivo, ¿verdad? Ya me he dado cuenta de las campañas que han hecho ahí en OSC, que hace una virgen pusieron ahí, ¿verdad? Para crear conciencia, pues, naturalmente hay casos extremos, ¿verdad? Que alguna persona está enferma, diabética, qué sé yo, y no encuentra o no conoce. Pues yo considero que está mal, fíjese. Está mal que porque eso es, no solo pasan niños y la contaminación de todos esos malos olores con el sol, es feo, pues, ¿verdad? Entonces deberían de usar los baños. Ya eso mucho afecta. Yo por allá, por la esquina del trébol, por allá, hay un lugar que uno quisiera pasar corriendo porque no se aguanta eso. O sea que la gente ya es costumbre de orinarse y así, pues, ¿verdad? No son aseados ni nada ustedes. Y este es uno de los sectores en que día a día los ciudadanos transitan, soportando los olores fétidos de los orines que quedan impregnados en los árboles. Sin embargo, varios entrevistados coinciden que esto es tema de familia y la educación que brindan los padres a sus hijos. Con imágenes de José Luis de León, reporta Daniel Collín.